¿Qué onda bandas? Estoy loco por la camiseta rojinegra, felices 107 años a todos mis rojineros y rojineras del Atlas de Corazón y pues hoy todos los rojineros estamos de fiesta, le quiero felicitar a todos los rojineros de todo el mundo que apoyamos estos gloriosos colores rojinegros y que siempre hemos estado ahí, más en las malas que en las buenas pero nunca nos bajamos del barco y la recompensa estuvo el 12 de diciembre del 2021 donde logramos aquel bicampeonato que jamás olvidaremos nadie y pues la verdad que es un día histórico hoy para celebrar estos 107 años, les tengo una sorpresa a todos les dije que les iba a dar una exclusiva, les dije que se venían cosas buenas poco a poco estaré subiendo el contenido de todas las joyitas que me han llegado y cualquier pieza que es de museo y que pues una persona me preguntó hace poquito que si estuve en el campeonato y en el bicampeonato, lastimosamente no estuve en el campeonato y en el bicampeonato por razones migratorias en el país ya que soy dreamer no puedo salir del país pero estoy en proceso de que se mueva algo con el gobierno de Estados Unidos para que pueda viajar pero pues solamente Dios sabe por qué hace las cosas no es porque no haya querido estar allá en Guadalajara apoyando al Atlas pero la verdad que todos los que estuvieron allá fueron privilegiados la verdad que Dios les dio ese privilegio a todos ustedes así que no los envidio, al contrario se lo merecen, se lo merece toda la gente todos los originarios se lo merecían y pues todos los festejamos igual hasta los que los vimos por televisión en cualquier parte del mundo pero creo que Dios me recompensa con esto que les voy a enseñar y con lo que se viene, que vienen cosas tan grandes y cosas que nunca me imaginé pensar que iban a llegar a mi colección pero poco a poco les estaré subiendo el contenido y pues creo que Dios me bendició de no haber podido ir con esto que es exclusivo y que solamente pues se viene a mi museo y la verdad que soy muy privilegiado y le doy la honra y le doy a mi padre y pues les muestro lo siguiente que es algo exclusivo espero les guste y pues mil veces arriba el Atlas y felices 107 años y que se vengan muchos más años más para el rojinero y muchos campeonatos más que ahí estaremos toda la fiel rojinera saludos y mil veces arriba el Atlas ¡Gol! ¡Qué digo gol! ¡Re contra golazo de Atlas! Julio Forch le puso dinamita a ese derechazo potente para el 1-0 impresionante el derechazo de Julio no le habían quedado muchas a Furcho hasta ahora en el partido por un motivo o por otro la pelota le pasaba cerca, le venía atrás pero aquí en la baja de pecho y queda de frente al arco algo que en este partido, en este primer tiempo había podido conseguir en muy pocas ocasiones no estar de espalda sino de frente al arco y se dio el gusto de sacar ese derechazo desde la media luna el área grande la puso contra el palo es más, creo que el balón golpea en la parte interna del poste de mano izquierda de Talavera golazo profe de Julio Forch para adelantar a los zorros ¡Qué golazo! Señoras y señores, bienvenidos bienvenidos al show más espectacular de todos los tiempos bienvenidos a divertirse y con las manos arriba a todos fuerte el aplauso porque aquí están yerba, brava fuerte el aplauso pal, 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 eso pal, más arriba mandale cumbia guachín y vuelve otra vez yerba brava brava nunca se acaba jajaja en tu lugar puesta la camisa en unas exclusivas una gran colección los gustos que me doy con la sella estrada llevan bordado